Cuando un producto se encuentra en desarrollo, se hacen varias ideas creativas para ver cómo plasmar las ideas, en artes conceptuales, para finalmente escoger las mejores ideas para el producto final. El día de hoy les enseñaré cuáles son los artes conceptuales de Kaotic. Bueno, comencemos. Primero quiero hablarles sobre un artista que aportó demasiado en el arte de las cartas de Kaotic. Stone Pelares. Stone Pelares es un dibujante y diseñador, que tuvo una gran participación en la creación de los artes en las cartas, como también en los artes conceptuales. Uno de sus artes más conocidos, es el de Maxor Protector de Perim. Este es el diseño que salió en todos los productos, pero antes había un primer boceto, que era este. En esta primera versión, se puede ver que tenía los ojos de otro color, además de tener el cabello más corto comparado con el diseño final. Y también lo que se puede notar, es que la armadura está más detallada en la última versión. En este otro arte de Maxor, también tiene una versión anterior. Como pueden ver, la primera versión podemos ver a Maxor con los tatuajes solo en un lado. Mientras que la segunda es como terminó siendo. Y no solo cambiaron en los artes, ya que en la serie vimos tres versiones. La primera, es del primer y segundo capítulo, teniendo los tatuajes diferentes y con los ojos blancos. La segunda versión, es la que se utiliza durante el resto de la primera temporada. Y también es mi favorito. La tercera y cuarta, son de la segunda y tercera temporada, en la cual tuvieron un cambio de animación, teniendo un Maxor con los ojos blancos. Continuemos con los artes conceptuales. El siguiente arte conceptual es de la montura miperiana. Esta es una criatura que vimos en la tercera temporada, y que a su vez tiene una carta como equipo de batalla. Aunque esta primera versión se ve diferente a la que vimos, ya que no es tan detallada como el del arte, pero es entendible por el tipo de animación. El siguiente arte conceptual se nos muestra a Atakat, la criatura del mundo superior. Podemos ver una comparación entre la primera y segunda versión, en donde la primera versión tiene patas con tres dedos, y en la última se ve que tiene cuatro dedos. Esto se hizo para que no se parecieran a los pies de los miperianos, que son reptiles. Ahora les enseñaré algunos diseños de marilianos, que se usaron para las cartas. Este mariliano se llama Garlar, y tiene una carta en el TCG, pero nunca salió en la serie. Aquí pueden verlo más detalladamente. Sin duda tiene un buen diseño. El siguiente mariliano se llama Tirvalen, y también tiene una carta en el TCG. Esta es una de las criaturas que me hubiera gustado ver en la serie. El siguiente mariliano no tiene nombre, o quizás si tiene pero no lo pude encontrar. Me recuerda a una criatura del juego Subnautica. Este mariliano tiene un parecido con Parkshua, y Ensua. El siguiente tampoco tiene nombre. Con el diseño podemos ver que tiene una apariencia muy aterradora. Así como el resto, los marilianos tienen inspiración lovecraftiana. Ahora vamos por el último, que este es del líder de los marilianos. En el cual podemos ver un boceto, de lo cual sería su verdadera última forma, o quizás de una primera transformación que fue cambiada. No hay información acerca de esto, así que solo queda teorizar. Ahora vamos con los equipos de batalla. Este se llama Cinturón de Fénix. Aquí pueden ver el proceso del diseño. Bueno, este cinturón permite invocar un Fénix para la batalla. No se explica si realmente le pertenece a un Codemaster, o si en algún punto lo veríamos en Perim. Aquí podemos ver unos bocetos de como se vería usándose. Y para finalizar el vídeo les mostraré artes terminados que no todos se utilizaron en las cartas. Algunos contienen sus bocetos, pero en general ya están terminados. Bueno, hasta aquí termina el vídeo, ¿qué les pareció estos artes? La verdad si me tomó algo de tiempo de encontrar algunos conceptars, ya que todavía hay muchos que faltan explicar. Con el tiempo ya le dedicaré otros vídeos a los que aún faltan. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!